Ahí sí se ve, Jocelyn, ¿me confirma? No, ahí se ve. Bueno, yo no veo. ¿Me ayuda Bruce? ¿Sí se ve? No se ve nada, Liza. Permítame, permítame un ratito. Es por el video que se está cargando acá y eso pesa. Y después es complicado grabar eso. A ver, permítame un ratito. Suspendo la grabación acá. Suspender grabación. Y detener. Doctor, buenos días. Francisito, muy buenos días, mis estimados jóvenes, jovencitas, muy buenos días. Robándoles un 30 segunditos para informar. No olvidarse el día de mañana, pues tenemos lo que es la charla, ¿no? Muy importante su presencia, puesto que se les va a aplicar un test como parte de orientación vocacional. Y vamos a tener en el horario, por favor, 8 y 20 a 9 y 40 deben estar todos los estudiantes ingresando, ¿no? Para ello se les va a dar al compañero tutor el link correspondiente para que les comparta. Por favor, tomar muy en cuenta esta situación, ya que serán revisados y puestos en lista, ¿no? La asistencia de ustedes. Más que todo, también vamos a trabajar conjuntamente con la UDLA para que sea de una manera muy óptima todo lo que hagamos. Muchas gracias, Francisito. Mil disculpas. Doctor, perdón, una pregunta. ¿De qué hora, qué hora dijo? 8 y 20. Desde las 8 y 20 hasta las 9 y 40. Listo, gracias. Muchas gracias. Listo, jóvenes. Jocelyn, ahí sí ya podemos ver. Jocelyn. Ya sé. Ok, siga Jocelyn. Top notch. Top notch. The open performance of the musical was really top notch. Yeah, that is the example. Permítame un ratito. Ya, ya la tengo acá. Yeah, so you say the opening performance of the musical was really top notch. The antónimo is poor, bad. So the opposite, it is good. El antónimo, el opuesto es pobre, malo. Entonces el opuesto sería top notch. Top notch sería excelente, buenísimo. El mejor, ¿ya? Mersch. Siga, por favor, por acá no les tenía A. Díaz-Talín. Díaz-Talín. Siga, María José. María José. Siga, Michelle. Mersch. 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 There are two small basketball teams into one so that they could participate in these competitions. Sinónimo, 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 combine and blend, ¿no? Merge, emerger, aparecer, combinar, sí, ¿no? Rote. Siga, Diana. Rote. Many young children learn their multiplication tables by rote. Rote, permítanme anotarla por acá, yeah, rote. Yeah, many young people, many young children learn their multiplication tables, similar to Spanish, right? Multiplication tables. Diana, six times six, how much? What, what, six? Six times six. Ah, sorry, six. Thank you. Yeah, you say six times six, ¿no? Something like this. Yeah, equals 36, you say, ¿no? Yeah, you see? So, when you have multiplication tables, you have six times six. Seven times two. Seven times two. Nine times four. Three times four. Four times five. Así dice las tablas de multiplicar. Seis veces seis, tres veces cuatro, cinco veces cinco. Yeah, that is the way, ¿no? Five times two. Ten. Eight times eight. Veamos a ver quién se me equivoca. Christopher Casar. Christopher. Justo no me contesta Christopher. Ahí vamos con Cecilia. Cecilia. Yes, teacher. Nine times seven. How much? Sixty-three. Sixty-three. Yeah, that is the way, ¿no? Ya le tengo listo por ahí un problema de Pitágoras en inglés. Vamos a ver si lo puede hacer. Pero en inglés no. OK. Continue, continue. Road. Ingenuity. 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 Siga, por favor. Christian Díaz. Christian Díaz. Ingenuity. No está. Siga Díaz, Mateo. Disculpe. Sí, teacher. No está. No está. A ver. Vamos entonces. Díaz. Christian Díaz dice que sí está. Sí, le dice. Ya, siga. Ingenuity. Gracias a Road Ingenuity, we were able to complete the project on time, even though we were missing some materials. We were able to complete the project on time. Cuando le hicimos los grupos de trabajo, de las preguntitas de Stevenson a the airport, entonces ahí usted mire, tuvo los grupos de, y algunos estudiantes pues se destacan, ¿no? De pronto sigue un curso aparte de inglés y lo hacen rapidito. Entonces, there are some people, they are, no, some students, they are in Ingenuity, ¿no? So you say cleverness, inventiveness, inteligentes que se inventan, o sea, son inventivos, sería, ¿no? Yeah. Caliber. Siga, por favor, ayúdeme. Ahora sí, Díaz, Mateo. Díaz, Mateo. Yes, teacher. That university is the best in the country to get into a school with that caliber you'll have to do better on your... Yeah. You say quality or level, o de ese calibre, dice, ¿no? Calibre, de esa calidad, de ese nivel. Calibre 28, calibre 36, ¿de qué estamos hablando, Mateo Lagos? Lagos. Ya le cogí. Sí, en inglés. Cuando dice calibre 35, ¿de qué hablamos? GANs, diga, GANs. GANs. Eso, ¿quién es GAN? Pistola, ¿no? GAN. Ya, listo, se ha estado atento. Permítame un ratito. Ah, díaz, GANs, sí. Pero en este caso díaz, díaz, GANs. Calibre, ¿no? Calibre. Ya, díaz, díaz, nivel de calidad en este contexto, ¿no? De esta calidad, de este nivel. Díaz, calibre también, ¿no? Ok, Cecilia. Siga, Lagos. Oriente, Lagos. Presente, Liz. Oriente. Oriente. Marcia es una persona muy correcta, orientada. ¿Por qué spends todo su tiempo libre en el oficio? Ya, you say, you say, Oriente, ¿no? Similar to Spanish. Elite. Siga, Adamaris. Elite. Adamaris no estaba. ¿Qué pasó la hora anterior, Adamaris? No me contestó. Sí, se analizan, pero se me fue a internet por un rato. Ah, ya, entonces ya le pongo aquí que se ha estado, dice. Bueno, confío en su palabra. Cultivation. Ah, no, pero me salté. ¿Cuál tocaba? Elite, ¿no? Siga, Elite. Handful. Ya, you say, liderazgo. Que está en primer lugar, ¿no? Leading. First class. Primera clase. Top. A la altura de. That is Elite. Nuestra Señora del Cisne is the Elite High School in the South of Quito. Yes, that's true. Siga Morales. No, perdón. Toscano Bruce, me contesta. Toscano Bruce. Presentation. ¿Qué pasó la hora anterior? Él dice, no estaba en el hospital. Ah, ya, listo. Siga. Siga, siga. Se me fue, se me fue. Espera, espera. Ahí sí. Cultivation, sigue. Yeah, cultivation. Family work, cultivate. Because he spent light time in the cultivation of friendship while in the school. Cherno doesn't have an idea to the pain in the world. Yeah, for example, the teacher cultivated English when he was in primero bachillerato. I say cuarto curso. Yeah. When I was 15 years old, I started studying English. No, I was not 15. I was 16. Yes. How old are you, Diana, I say. No, Diana, how old are you? No, I'm 16. So you started studying English as 14, maybe, no? 14, yes? 14 or 15? It depends. I think 14. 14, maybe, yeah. With a good teacher, I think. Okay, Diana, just a joke, just a joke. So you say, when you were younger, when you were younger, when you are younger, or the youngest, it is better. Tenía un estudiante que era doctor y abogado, y créame que acaso que aprendió inglés conmigo, ni para atrás ni para adelante, o sea, bien difícil, terriblemente, o sea, por eso es bueno que usted, a esta edad que usted está ahorita, aprenda todos los idiomas que usted quiera, se le es facilito. Y si usted domina inglés, mucho mejor. Usted ya aprendió inglés, y ahí viene el francés, viene el alemán, viene el ruso, de una. Por eso es bueno que aprenda, en este caso, inglés primerito, ¿no? Le va a ayudar muchísimo. Okay. Cultivate, ¿no? Creativity. Veamos si estaba aquí, por favor. Carol. Carol Mendoza. Carol. Tampoco está ahorita, porque no me contestó antes. María José no me contestó. María José. Tampoco. Presente. Ah, sí ha estado María José. ¿Qué pasó a la primera hora? La computadora. Dice si la envío. La computadora, ya. Sí, igual estoy yo con las mismas, le cuento. Bueno, vamos. Creativity sigue. The Project. María José. Se me fue otra vez, María José. The Project. Yeah. The Project Manager was disappointed. Disappointed by his dissinger. Designers lack of creativity. Yeah. The Project Manager was disappointed, desilusionada. By his designers lack of creativity. La carencia, la falta de creatividad del diseñador. Maybe it costs a lot of money, ¿no? Steven Fernández. Me contesta. Steven. Tampoco me contestó. Cazar Christopher. Cazar Christopher. ¿Qué pasó? Cazar. No, no me contesta. Tampoco estuvo. Ni en esta ni en la otra. Vamos con Mateo Acosta. Mateo. No está. Vamos. Ayo Shirley. Admos. Siga. Admos. Ok. Admos. Antony means. Let's mean. This sensitive mother must be handled with the utmost care. This sensitive mother must be handled with the utmost care. Con pinzas, dice, ¿no? Debe tratarle con pinzas. Así dice la frase, ¿no? Con mucho cuidado. Ahí tiene, mira. Undeniable. You have the word cynic. Boarding. Specialist. Detrimental. Top notch. Mers. Road. Ingenuity. Caliber. Oriented. Elite. Cultivation. Creativity. And utmost. Y el significado. Siga, por favor, Melanie. Barreno. Siga. Lea, por favor. Undeniable. Barreno. Sí, Liz. Siga. Undeniable. Sí. A ver, señorita, ayúdame, por favor. Vamos. Undeniable. Escuche y repita. Niña, Barreno. Undeniable. Melanie. Se me fue Melanie. No le veo. Alita. Jonathan. Velázquez. Ah, ya. Velázquez ya me justificó. Danae, no los veo. A ver, Barreno, regresa. Barreno. Sí, Liz. Ya, siga. Andeniable. Undeniable. Cinec, diga, Cinec. Cinec. Boarding. Boarding. Specialist. Specialist. Detrimental. Determin. Detrimental, detrimental. Detrimental. Eso. Top notch. Top notch. Siga. Merge. Merge. Road. Road. Miren, road es memorizar. Siga. Ingenuity. Ingenuity. Estoy mal. Diga. Ingenuity. Ingenuity. Eso. Caliber. Caliber. Oriented. Oriented. Elite. Elite. Cultivation. Creativity. At most. Ok. At most. Perfecto, niña Barreno. Siga. Barros. 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 ¿Listo, Barros? Ayúdame, Barros. Vamos. Undeniable. Undeniable. Diga, diga. Undeniable. 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 Cinec. Cineco. Boarding. Boarding. Specialist. Specialist. Yes. Specialist. Specialist. Detrimental. Detrimental. Top notch. Siga. Top notch. Tocase que. Ah, ya. Acá abajito tiene. Mire. Top notch. De primera dice. Ya. Siga leyendo. Merge. No, no. Lea, lea. Diga. Merge. Merge. Eso. Siga. Road. Road. Ahí tiene memorizar. Siga. Ingenuity. 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 Caliber. Caliber. Siga. Oriented. Oriented. Elite. Elite. Igual que español, mire. Cultivation. Cultivation. Creativity. At most. Ya, listo. Ahí sí. Capture, por favor. Haga la captura respectiva. Y esto copia en su cuadernito, ¿no? Verá que le digo copiar en el cuaderno. Ya. Betancourt. Betancourt. Listo, Lysén. Usted tiene a continuación. Das Tu. ¿Dónde le ubica a estas personas? ¿Será de Chinese School? ¿Será de Switzerland School o American School? JFK era, ¿no? Lea, por favor. I have been, siga, por favor. I have been, I have been having two travel days in school for a week. I hope, I, 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 I hope I have a hard, a hard time. Sit-in. La primera nomás. Hard time. Okay. Yeah, you say. It is a hard time. Ah, yeah, siga, siga. Sitting at my desk all day. Sitting at my desk all day. I prefer. I prefer wearing, which my, my hat, and I'm dreaming. Things out. He, 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 I, 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 on my own, on my own. On, on my own. Yeah, you say. ¿Qué le recomienda? What do you recommend? JFK International School, Shanghai and Pinchot, Bilingual School, China, or Bright World School, United States? ¿Cuál? Switzerland, China, or the United States School. ¿Cuál le recomienda? I have been having, I have been having, I have been having. He tenido, he estado, he tenido problemas en la escuela por este momento. I just have a hard time sitting at my desk all day. He estado en el, en el puesto todo el día ahí, sentado. I prefer working with my hands. Prefiero trabajar con mis manos. And trying things out on my own. Y cosas que a mí me gusta, dice, de mi propiedad. ¿Cuál le recomienda? Joven, Shanghai, School, Bright World School, o JFK. ¿Cuál le ponemos? La última. Veamos, veamos la última, me dice. La última del libro, pero. Dice Bright World School. Complete, complete Bright World School. Bright World School. Siga, eh, José Cajas. José. Cajas. Yes. Okay, Cajas. Siga. Taking test, siga. Taking test. Taking test is always difficult for me. I get very nervous and I don't feel prepared enough. I wish I could get more practice in this area. Correcto. Taking test is always difficult for me. For me also it is difficult. I get very nervous and I don't feel prepared enough. Mire, cuando tomé el examen B2, usted está ahí en la sala de las máquinas, en las computadoras, y cuando me tocó el ejercicio writing, que es escribir, créame que me estresé tanto con escucharles a los compañeros que tipeaban las teclas de la computadora, y no pude contestar, o sea, se me bloqueó la mente solo en escuchar los sonidos del teclado. Entonces, I got nervous in the writing exam, because of the sound, ¿no? So, we have to be prepared in the all environment. Tenemos que estar alertas en todo ambiente, ¿no? No porque está tipeando ahí la persona, usted se va a estresar y no va a poder. I wish I could get more practice. ¿Cuál le recomienda? Yeah, Brightworks School, yeah, it is gone. Now you have Shanghai o JFK. ¿Cuál le recomienda a este joven Tommy Collins? Ayúdeme, Cortés Matías. No, no está. Jonathan Quazapú. Jonathan. Ok, Shanghai dice por acá. Ya, veamos. The next school is... The next school is... The bilingual school. Correcto, the señoritas que me constar. James Bing. Siga, por favor. Jonathan. 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 No está. Vamos por acá abajo. Ayúdeme, Escudero. Mateo. Sí, teacher. Siga. Whenever there's a competition in school, I get very disappointed when I don't win. I'm also sick of focusing on building others when I should be concentrating on improving myself. Yeah. Yeah. Whenever, 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 whenever there's a competition in school. When there's a competition in school, I get very disappointed when I don't win, I get very disappointed when I don't win, I am also sick of focusing on beating others when I should be concentrating on improving myself. También me enfermo cuando trato de beating others, ¿no? De combatir o de ponerse en competencia con otros. I should be concentrating on improving myself. Y por último nos queda The Last School. JFK, ¿no? Ahí tiene. Listo. Vamos a la página 39. Conteste este cuestionario. La idea de este cuestionario es, usted elige la letra A, B, C. Y quién obtiene más la letra A. Está dentro del grupo donde dice, If you answer mostly A, you are auditory learner. Si usted escoge la letra B, bueno, escoja por favor, A, B, C. Lea y escoja. Le voy revisando por cámara a cada uno. Y voy a ver quién ha estado y no me contestó. A ver, veamos. Conteste por favor. Dice, Your teacher tells you information about oncoming test. You. A. Remember exactly what she says without needing to write it down. B. Ask her to write everything on the blackboard so you can copy it in your books. C. Soon forget what you said, what was said, and have to be reminded by classmates. Escoja. ABC. Número 2. Which type of test do you prefer? ¿Qué tipo de pruebas prefieres? Written test that require one to compose a sense. Oral exams, such as giving a speech, dar conferencia. Online quizzes. ¿Cómo lo hacemos hace un momento? Where you can click on the answers. Escoja ABC. Número 3. In a typical classroom setting, you, ¿qué hace usted? You choose, you close your eyes and silently repeat what you hear. Always sit in the front row. No, no, no nos sentamos en la primera fila, ¿no? Nos vamos al último. Spend most of your time filing with things. Cuarta. How do you usually study? ¿Cómo estudió usted? By using flashcards. Along with your textbook. Terminamos. In short intervals with many breaks. Escoja ABC. Y vamos a ver qué letrita le sale, ¿no? No le veo a Alvita, ¿no? No la veo. Velázquez Joseph está justificado. Cosa pu, Jonathan, no lo veo. Por ahí le veo el tumbado, pero no le veo a usted. No lo veo. Listo, veamos. Ayúdenme. Por acá vamos. Díaz, Stalin. Díaz, Stalin. Díaz. Tampoco está. Vamos por acá. Me ayuda Mendoza, Carol. Tampoco. Recién llega Coasapú. Seguramente debe ser por el internet. Veamos, ¿qué dice? Coasapú. ¿Qué pasó, joven Coasapú? Sí, Lisen. ¿Internet? Sí, Lisen está. No es del internet. Lisen es mi teléfono, que está medio raro. Está en el teléfono, ya. Página 39 de su texto. Conteste el cuestionario. A, B, C. Escoja la letra A, B, C. Ok. Vamos a ver, Cecilia. Cecilia, ¿sabes A, B o C? ¿Cuál letrita le salió más? Digamos, el alto rango sería, ¿no? A, B o C. ¿En la letra B? No, no, en todas. ¿Sí les salió igual o diferentes? Sí, en la letra B. Ok, en la letra B. En la letra B. En la letra C. En la letra B. B, en la letra B. B, en la letra B. Entonces, lo que más le domina es la B, ¿no es cierto? Sí. Entonces dice, Los deberes que usted me ha entregado, está bien cuadrado, ¿no? O sea, dice notas, las notas que usted hace, está bien organizado. Y usted le encanta usar un highlighter, sí, usted puede usar el, ¿cómo se llama ese? El de color verde, ¿cómo es, Dayana? Resaltador. Resaltador, ok, Dayana. Entonces, usted usa el highlighter, el resaltador, para hacer cosas que se entiendan. Cuando aprende algo nuevo, conecta lo que se escucha con las imágenes. Correcto. Y se nos acabó el tiempo. Recuerde, entonces, queda de tarea, marcar A, B, C, D, ¿no? Y mañana tiene el quiz. ¿De qué va a ser el quiz? De lo que hicimos hoy. Asimismo, cinco preguntitas básicas y usted me sacaría. Listos. Bye, bye. Nos vemos. Gracias, doctor. Bye, bye. Hasta pronto, chicos. Gracias, Francisco. Bye, bye.